Ana chica, mira, vamos a celebrar porque no estás preñada a nada, porque te rasparon una materia, porque estás enamorada de un tipo que no es. Ah bueno, también podemos celebrar porque le invadieron los trenos a mi papá. Uff, ahora es que tenemos un motivo para celebrar. No, güey, no puedes seguir bebiendo así, no te basta con el lío que te armó tu mamá. Ay, estás igualita de pavosa que ella, Verón. Ay, no. Estás mala, amiga. Tienes que controlarte. Este último y me controlo, mira. ¿Qué significa esto, Wendy? Ay, papito, papito lindo, estás enterito. Mira, estábamos tan preocupados. Sí, claro, como estabas preocupada, entonces te tomaste media botella de whisky, ¿verdad? Porque para ti cualquier cosa es una buena excusa. Señor Vicente, qué pena yo... Pero se acabó, Wendy. ¿Me entiendes? Se acabó. ¿Ok? Ni una gota más de alcohol en esta casa. Ni un trago más. Porque vas a tener que aprender. Por las buenas... ...o por las malas. ¿Me entiendes? Ni un trago más. Y si tú eres amiga de ella... ...aprende a tomar café. Porque en esta casa... ...no se beben más huéspedes. Ven acá. Ay, 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 Dios. Quiero pensar... ...que esto es solamente un descaro tuyo, ¿me entiendes? Quiero creer... ...que cuando lo piense... ...vas a estar bien. Porque no quiero creer... ...que estás enferma... ...adicta. ¿Me entiendes? Ay, por... ...a lo mejor yo... ...yo no puedo... ...partir... ...todas... ...las botellas de este país. No puedo. ¡No puedo! Pero las de estas casas... ...las de estas... ...las voy a partir... ...todas. Que sea... ...la última vez... ...ni un trago más. Voy a hablar. ¡Cúnchale, mami! Aquí no hay ni una pincha galletita... ...donde cae ese muerto. Bueno, mi amor... ...allá arriba lo que hay es un plasito de pan. Ay, mami... ...te voy a traer... ...unas bichas finísimas... ...que hay allá en... ...en la casota. Son unas bichas que vienen en... ...en una latica azul. Burda de lo fina. Sí, ¿no? Burda de lo fina. Sí. Me imagino que hay de todo en la casota... ...es burda de lo fina. Lo máximo. Mira, mami... ...y cuéntame... ...de mi hermanita. Verónica. Ya aprendió a bañarse con tobillitos. Ya la atracaron los malandros del cerro. Segurito que se está harta... ...de la dieta de caraota, sardina y arroz blanco. Pues si tú supieras... ...que Verónica ha resultado ser una muchacha sensible... ...que se adapta... ...que no protesta... ...que ve el lado bueno de las cosas, pues. O sea, que a la tipa le encanta el rancho. Bueno, lo tanto que le encanta, María Suspiró. Pero por lo menos no... ...se la pasa quejándose por todo... ...amargada. Claro. Porque ella cuando quiera se va... ...y tiene su tremenda cama quinsá... ...y el closet lleno de ropa... ...y la nevera full. Sí, también yo soy perfecta como ella. Deláse, María Suspiró... ...que tengas que aprender a golpe... ...lo que yo he tratado de enseñarte... ...durante toda la vida. Que la gente no se mide por lo que tiene... ...sino por lo que es. Ay, no, mamá. Ya me vas a venir con el discursito ese típico... ...para justificar la miseria. Claro, como tú no tienes cómo salir de aquí... ...te tienes que creer el cuéntico ese... ...de que lo importante es lo que está adentro. No, no me la calo. No, no me voy a bañar. Yo no vuelvo para la miseria de este rancho. Se los regalo completicos a Verónica la perfecta. No, no me voy a bailar. Gracias.